Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios, cualquiera puede ser quien quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que la ha hecho moral en vosotros nos anhela celosamente. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es una amistad contra Dios, vosotros estamos pecando, nosotros estamos pecando liberadamente, nosotros estamos mirando con la fotografía en el sexo, la televisión, nosotros estamos amando al mundo, nosotros estamos vistiendo con el mundo, nosotros estamos amando al mundo, a su nombre, nosotros estamos amando al mundo y ahí dice la palabra Dios, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es una amistad contra Dios, cualquiera puede ser quien quiera ser este amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, nosotros estamos mirando con la cosa del mundo, nosotros estamos mirando con la cosa del mundo, nosotros nos satisfacemos con la cosa del mundo, ahí nosotros estamos así constituyéndonos enemigos de Dios, y a su nombre, acompañar. Amén. Entonces estamos constituyendo enemigos de Dios, y los padres tienen que hablar con sus hijos, porque si los padres vean que sus hijos no estén mirando todo este tipo de cosas, que los hijos no estén andando como los apóstolicos, no estén vistiendo como los apóstolicos, es porque los apóstolicos tienen que vestir en santidad, porque dice la palabra Dios que sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad. Es que cuando su padre no lo deja, su padre está haciendo con partícipe de ese pecado. Y su padre también está pisoteando la sangre del pacto, en la cual fue santificada. A su nombre. En una ocasión a Jesús le llevaron, Jesús vio a un paralítico. El paralítico estaba junto a un pozo. Dice que el paralítico, Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y Jesús le dijo, y el paralítico le dijo, Señor, no tengo quien me tiene en el pozo. Y mientras yo voy, otro se me adelanta. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lección. Y después lo vio. Y cuando lo vio le dijo, ya quiste sanado. No peques más, no seas otro más. Hermano, cuando nosotros sabemos la verdad, cuando nosotros sabemos la verdad, cuando nosotros sabemos la revelación de la verdad, y nosotros no lo estamos haciendo, y nosotros sabemos que es el pecado, y no lo estamos haciendo, nosotros estamos pisoteando la sangre del pacto. Cuando ese otro adiós sabía que ya no se podía irse de nuevo para ese mundo. Y él se sienta a pensar, y dice, bueno, si mi padre me perdonó una vez, me va a perdonar otra vez. Ahí está pisoteando la sangre del pacto. Y así nosotros, nosotros decimos, si yo no perdoné una vez, yo no lo voy a perdonar más veces. Y seguimos haciendo el pecado. Y ahí hay años más veces de lo gordo. No hay más fiesta, en el río de los cielos, si no hay más renta, en la expectación de juicio. ¡A su nombre! ¡A su nombre!